Este es un mensaje para el grupito de 678 de Facebook. Me dan asco. Son un asco. Una tuvo el tupé, no voy a dar nombres. Una tuvo el tupé de publicar que no quería que se traigan a los argentinos que habían viajado afuera. Lógicamente, sí, algunos fueron estúpidos y viajaron pensando que esto era una pavada. Hasta que, bueno, se dieron cuenta que no. ¿No? ¿Será que habrán escuchado a Ginés diciendo que era una gripecita, que no pasaba nada? Y leer a uno acá dentro de este grupo, bueno, ojalá que los traigan y los tiren al mar y que se ahoguen. Muy bonito. Después pasó lo de los viejitos. Que fueron a cobrar. No, pero ellos van de picnic. Hay que cuidarlos como niños. Ojalá que se muera alguno de estos viejos vergas. Etcétera, etcétera. Todo eso acá en este grupo queda asco. De 678. Asco. Y no soy una troll. No soy como ustedes. Porque varios de ustedes que dicen troll, troll, cuando ven a alguien que dice lo que no les gusta. Varios de ustedes sí son pagos. Y van moviendo al rebaño como quieran. Y los otros son tontos, ingenuos, en lo mejor de los casos. Cerebros lavaditos que piensan, Ay, Cristina, ella que tanto se sacrificó por nosotros. ¿Dónde se sacrificó? ¿Dónde? Si de que estaban los militares estuvo sacando guita, hipotecando, quiero decir, a la gente. ¿De qué están hablando? Y ahora, aparte, encima. No, China. La China comunista nos va a salvar. A ver, creo que gran parte del mundo sospechamos de que son ellos los que hicieron a este bicho maldito. Y me refiero al COVID-19. Pero no, ustedes, como Cristina, es la que trajo muchos chinos acá, a Argentina. Y si a ella le gusta, a ustedes les va a gustar, porque tienen el cerebro lavado o son troll. Una de dos. La verdad me dan asco. Son una basofia. Y saben qué? No soy troll. Soy solo una persona común y corriente que se cansó de tanta estupidez. Infórmense. Busquen en el celular, ya que no tienen cerebro. Busquen en el celular. Infórmense. A ver qué hacían los montoneros y todos los guerrilleros que mataban gente a mansalva. Y dieran el pie para que vinieran los militares. Y después ellos también hicieran de las suyas. Mataran gente también así con atroche y mocha, como se dice. Son un asco, sinceramente. Asco. Me voy de este grupo, pero sepan que van a entrar más gente que piensan como yo. No lo van a poder evitar. Y van a armar otro grupo y les va a pasar lo mismo. Y no son troll. Son gente que sienten asco de ustedes. Nada más que eso. Agarcarse, y lo digo así, a lo bestia. Agarcarse en los viejitos es el colmo. La verdad que es el colmo. Asco. La verdad que es el colmo. Gracias.